el otro día estaba navegando por internet bien al dope cuando vi la noticia de que a fin de año se estrenaría una película de una duración de 720 horas que es literalmente un mes el proyecto está encabezado por el director anders wetberg y viene siendo filmado desde 2014 va a estrenarse a finales de año y van a transmitir la película por internet una vez que se termine el filme va a ser destruida inmediatamente cuál es la razón de esto es porque el director le pinto nada más la cuestión es que me puse a averiguar cuál es la película más larga de la historia investigando investigando pude encabezar una lista de la más larga en este vídeo voy a armar dos tops distintos en una únicamente van a entrar producciones hechas por hollywood las otras serán filmes de corte independiente otra aclaración es que en este listado no van a entrar películas experimentales ni documentales solamente serán firmes que tengan narrativa y que usen actores sin más preámbulos comenzamos hollywood la capital del cine comercial hacer una película acá que dure más de tres horas ya de por sí es un hito estas son los cinco filmes más largo de hollywood número 5 laurence arabia dirigida por devil lane con una duración de 228 minutos es una mítica película que retrata la vida del militar thomas edward laurence película del género aventura épica es una película perfecta en todo sentido desde sus grandes y memorables planos hasta grandes actuaciones en especial la de hasta ese entonces un desconocido peter otoll como el propio laurence y la del egipcio omar sharif como alí este actor protagonizaría en la siguiente película de david el doctor chivado laurence tiene una duración de casi hasta 4 horas que literalmente pasan volando se los recomiendo número 4 lo que el viento se llevó película histórica del 39 tiene una duración de hasta 4 horas basada en el bestseller del mismo nombre la película narra la historia de scarlet ojara durante la guerra de secesión y su reconstrucción la película de por sí ya es un mito en la historia del sin número 3 hambre dirigida por kenneth brad esta adaptación de la obra teatral de hambre tiene una duración de hasta 242 minutos trata sobre la venganza del príncipe danés hambre por el asesinato de su padre número 2 creó pata película del 56 dirigida por josep mankewik película que retrata la vida de la faraona creó pata la película tenía una duración de hasta 6 horas donde la recortaron hasta tres horas en su entreno años después lanzar una versión con cuatro horas este filme no tuvo el éxito esperado y casi lleva a la quiebra la century fox por su presupuesto desorbitado también fue el fin del género peplo que luego lo recuperaría ridley scott en gladiador 40 años después y la número uno es érase una vez en américa última película del mítico sergio leone director de grandes westerns como la trilogía del dólar y hasta que llegó su hora la película es una epopeya sobre el crimen los gangsters la amistad y sobre la vida misma con una duración de 3 horas y 50 minutos tuvo su reestreno en cannes en 2012 que tenía una duración de 4 horas y 30 minutos convirtiéndose así en la película hecha en hollywood más larga de la historia todavía se sigue buscando material para llegar al metraje original que era ni más ni menos de 6 horas de duración es otra película que recomiendo muy encarecidamente que la vea ya terminamos con las superproducciones de hollywood ahora nos iremos a distintos países del mundo a averiguar cuáles fueron los filmes narrativos más largos del cine 5 dead in the land of cantos película filipina del cineasta alab diaz un director acostumbrado a dirigir filmes de grandes duraciones cuenta la historia del regreso del poeta filipino benjamín aguzán a su pueblo natal con la dicha de que el lugar ahora se encuentra totalmente sepultado 4 evolución de una familia filipina segunda vez que aparece en el top club días en esta película se muestra a través de una familia filipina de clase baja la evolución del pueblo filipino en el periodo de 1971 hasta 1987 la película tiene una duración de 9 horas y 26 minutos número 3 old one dirigida por dracet river es una película francesa cuyo punto de partida es que dos compañías de teatros están preparando sendas versiones de la obra de esquilo aunque obviamente el fin va más allá de eso la película está dividido en ocho partes donde cada una cuenta una historia independiente de las otras pero que de alguna manera se relacionan entre ellos la cinta se extiende hasta más de 12 horas 2 la flor película argentina dirigido por mariano chinas es la película argentina y americana más larga de todos los tiempos tiene una duración de 13 horas y 28 minutos es una película multigénero que abarca hasta seis historias distintas la película en sí tuvo muy buenas críticas ante number one is amra ekta cinema vanaboo cinta vangradesha estrenada el año pasado está basado en distintos relatos sobre la liberación de bangladesh en el 71 la película tiene una duración de hasta 21 horas casi un día convirtiéndose así en la cinta narrativa más larga de todos los tiempos y ahora voy a proceder a mostrarle el filme más largo jamás filmado logistic film experimental del 2012 creado por erika magnuson y daniel anderson con una duración de hasta 857 horas que traducidos en días son 35 días y 17 horas es la película más larga jamás firmado el film en sí se trata de un viaje en reversa de un barco llevando dispositivos electrónicos eso es literalmente todo el film pero bueno la cuestión es que esos fueron los filmes más largo de la historia si les gustó denle like suscribanse y compartan muchas gracias por escucharme y hasta pronto